de la vacunación de profesores, los que ya están manos a la obra para rescatar las escuelas que son las sedes en las que se habrá de reiniciar clases a partir del próximo. El subsecretario Hugo López-Gatell había dicho la fecha de entre el 13 y 15 de mayo, solamente que el 15 de mayo cae en sábado. Si hay un reinicio de clases tendría que ser a partir de lunes 17 de mayo. Bueno, pues aquí la autoridad estatal, la Secretaría de Educación del Estado, ya puso manos a la obra para comenzar cuanto antes con la reparación justamente de los planteles. De acuerdo con el profesor Eugenio González Calderón, funcionario estatal y titular de la Secretaría de Educación en Coahuila, las constantes problemáticas con las que se han topado son el vandalismo y el robo, este último en su mayoría cometido por vecinos de los planteles o incluso, incluso por parte de los mismos estudiantes de cada escuela. Esto fue lo que dijo Eugenio González. Nosotros ya empezamos ayer a reparar las escuelas. Entrarían más. Lo mismo que tú ya sabes, vandalismo, robo, de todo un poco.